Música Doctor Juan Pablo Civil, regresado de la Facultad de Abogacía, de la Universidad de Champañat es profesor de la materia de derechos reales, de la Universidad del Congreso es juez del primer juzgado vial administrativo de Luján y va a exponer sobre buena fe y abuso del derecho Buenas tardes, antes de nada muchas gracias a Ed por esta invitación por abrirnos las puertas a profesores que no somos de esta casa y es muy grato poder estar acá y compartir este momento con ustedes el tema que me ha tocado es buena fe, abuso del derecho y abuso de posición dominante por una cuestión de tiempo solicito su atención, vamos a ir rápido y la terminología en estos principios es muy específica por eso solicito su especial atención vamos a empezar paga la especie de redundancia por los principios ¿qué son los principios? nosotros hablamos de principios de la buena fe principios de abuso del derecho ¿y por qué su importancia? pasamos a la siguiente por favor en el artículo 2 del proyecto de reforma acerca de la interpretación de las leyes ya nos está hablando que la ley debe ser interpretada teniendo en cuenta sus palabras, sus finalidades, las leyes análogas a las disposiciones que surgen de los tratados sobre derechos humanos los principios y los valores jurídicos de modo coherente con todo el ordenamiento ya la ley, este anteproyecto de ley nos está hablando de todo el ordenamiento este paradigma del que habla Lorenzetti en sus libros de todo el ordenamiento jurídico ya nos quedamos solamente en la ley para hablar de todo el ordenamiento cuando se tiene que interpretar el espíritu de la ley después vemos que en el artículo 16 del Código Civil de Vélez Arfil también respecto de la interpretación nos decía que si una cuestión civil no puede resolverse ni por las palabras ni por el espíritu de la ley se atenderá a los principios de las leyes análogas y si aún la cuestión fuera dudosa se lo resolverá por los principios generales del derecho teniendo en consideración la circunstancia del caso tanto en este proyecto como en el Código aún vigente de Vélez Arfil surge que los principios generales de derecho van a resolver las cuestiones y nos van a servir para interpretar la ley siguiendo con la siguiente por favor he colocado algunas frases de qué son los principios según distintos pensadores Aristóteles considera que es común a todos los principios ser el punto de partida desde que una cosa es, se hace o se conoce García de Enterría los principios generales del derecho son normalmente la propiedad central de una institución positiva deserbondiéndose en la vida de esta y presidiendo todo su funcionamiento el profesor Ronald Gorky de la escuela de Oxford dice que el principio anuncia una razón que discurre en una sola dirección pero no exige una decisión en particular pues los principios tienen una dimensión que faltan las normas la dimensión del texto de importancia ahora sí entramos en la buena fe todo esto que yo voy rápido después va a estar subido a la página del IED así que los que nos quieran hacer esta filmina bajarla después de ahí lo van a poder hacer entramos ya en el principio de buena fe y la buena fe la siguiente por favor está relacionada con la moral el principio de buena fe vemos que tiene su vinculación con la moral y el ordenamiento jurídico no solamente pone un veto a una conducta deshonesta como no engañar no defraudar sino que la buena fe también nos exige un deber de colaboración de cooperación deberes de diligencia de esmero entonces vemos que la buena fe actúa de dos maneras por un lado limita la conducta deshonesta y por otro lado exige ese deber de cooperación que estamos hablando y esto en cual esta clasificación que caemos y en la cual ustedes la van a ver en toda la carrera porque se ve en todas las materias de derecho civil es una clasificación muy importante que es la buena fe lealtad también llamada objetiva o la buena fe subjetiva que es la buena fe creencia buena fe objetiva el principio de la buena fe impone a las personas el deber de orar diligentemente como lo haría una persona honorable es objetiva no nos importa es lo que siente lo que crea una persona es un deber objetivo ¿para qué lo hace la ley? para proteger la circulación de los bienes y ¿a dónde lo hemos aplicado? en el abuso del derecho en la teoría de la imprevisión y en la teoría de los actos propios siguiendo la buena fe subjetiva creencia que es la buena fe que protege la legítima creencia de haber obrado conforme a derecho y la razonable ignorancia que se tiene que tiene una persona de que no se daña a un tercero esta buena fe en caso de ignorancia se tiene que tratar de una legítima ignorancia ¿cómo es esto? que tal que con un uso de una normal diligencia no hubiese podido ser superada ¿dónde la vemos a esta buena fe creencia? en la teoría de la apariencia en el memo plus juris del artículo 3270 del código de la exágencia en el poseedor de buena fe de cosas muebles del artículo 2412 más adelante vamos a volver sobre ello buena fe y positivismo jurídico ¿cómo fue receptada la buena fe a través de la evolución de los códigos? originariamente en el positivismo jurídico solamente la letra de la ley era la que mandaba entonces la buena fe estaba muy limitada casi ni no se consideraba solamente era utilizada para tapar vacíos legales en caso de interpretación ante dudas o lagunas se recurría a la buena fe esta incorporación en el siglo XIX fue para apartarse del formalismo riguroso del derecho romano el artículo 1134 del código civil francés establecía en su última parte que las convenciones deben ser cumplidas de buena fe transcripción que luego Vélez Sárofil no hizo en el 1197 siguiendo con la concepción solidarista vemos que esta es la que busca la solución más justa para el caso en las jornadas de derechos nacionales civiles del año 1987 ya desde ese entonces se empieza a considerar la idea de la buena fe como un principio general que establecía la buena fe constituye un elemento informador de la juridicidad erigiéndose como un principio general y recomendaba la incorporación en una futura reforma del código civil del principio de buena fe solicitaba la incorporación de un precepto que dijera los derechos deberán ejercitarse dentro de los límites que marca la ley y respondiendo al principio de la buena fe en cada caso particular bien ahora si ya llegamos al anteproyecto que nos trata ahora en el cual si se considera la buena fe como un principio general y en su artículo 9 dice los derechos deben ser ejercidos de buena fe los derechos deben ser ejercidos de buena fe los fundamentos en los cuales hablaban las doctoras que me precedieron en la palabra hablaban y se referían de que los fundamentos del código civil se tratan de cláusulas generales porque se deja de lado mejor dicho se trata de un ejercicio de cualquier derecho o situación jurídica que le deriva no de un acto jurídico y por ello es más apropiado colocarlo como un principio general pero señalado que la buena fe se ha regulado como un principio general aplicable al ejercicio de todos los derechos que luego se va a cumplimentar con las reglas específicas de cada ámbito ¿qué quiere decir esto? introduzcamos a la buena fe como un principio general y después veremos y cómo se aplica en la rama de familia en la rama de los derechos reales o en la rama de los contratos ¿qué más de ser fundamento de la inclusión en el proyecto de reforma? pasamos a la siguiente por favor ¿qué se incluye tanto la buena fe objetiva como la subjetiva incluyendo a la apariencia a la cual mencionaba anteriormente? ¿qué consecuencias nos trae la buena fe? por un lado la buena fe trae deberes y a su vez también genera derechos deberes según la situación o relación jurídica que se trate y derechos en cabeza del adquiriente o el titular de una relación real o de un estado de familia brevemente vamos a hacer una reseña de los artículos que tratan la buena fe en el anteproyecto de reforma no los voy a leer en su totalidad pero sí mencionar las partes más importantes del artículo 392 el proyecto de reforma que toma parte del 1051 dice que todos los derechos reales o personales transmitidos como el tercero son un inmueble o mueble registrable ahí se extiende al 1051 e incorpora el mueble registrable por una persona que ha resultado adquiriente en virtud de un acto inválido quedan sin ningún valor y pueden ser reclamados directamente del tercero contra el subadquiriente de derechos reales o personales de buena fe y a título oneroso 1051 estaba receptando desde el nuevo 392 729 deudor y acreedor deben obrar concluido previsión y según las exigencias de la buena fe 961 los contratos deben celebrarse interpretándose y ejecutarse de buena fe es el anterior 1198 introducido por la reforma de la 17711 sigamos durante las tratativas artículo 991 durante las tratativas preliminares y aunque no se haya formulado una oferta las partes deben obrar de buena fe si no obran las partes de buena fe ya en las tratativas preliminares y en caso de existir un daño dan lugar a indemnización intención común el contrato de interpretarse conforma la intención común de las partes y el principio de la buena fe inoponibilidad la adquisición o transmisión de derechos reales constituido conformidad a la disposición de este código no son oponibles a tercero interesado y de buena fe mientras no tengan una publicidad suficiente sigamos el artículo 1895 que es el que toma o recepta y modifica el viejo 2412 por el cual la posesión de buena fe del subadquiriente de cosas muebles no registrables que no sean hurtadas o perdidas es suficiente para adquirir los derechos reales principales excepto que el verdadero propietario que la adquisición fue gratuita respecto a las cosas muebles registrables aclara el artículo que es necesaria un deber de diligencia que tiene que tener el poseedor en saber quien ha sido el titular conforme a sus respectivas inscripciones que decía el anterior 2412 el poseedor de buena fe de una cosa mueble si la cosa no hubiera sido roda o perdida se presume la propiedad del mismo y el poder de repeler cualquier acción de reivindicación vemos que acá la reforma introduce la buena fe del subadquiriente lo cual va a dar a unas futuras jornadas y demás por como el subadquiriente ustedes saben que la posesión para aquellos que están estudiando reales es un hecho con consecuencias jurídicas cuáles son esas consecuencias la capacidad que tiene el poseedor de entablar acciones posesorias y la posibilidad de usucapir por eso va a ser controvertido esto del subadquiriente y por último en estos artículos que estamos diseñando en 1902 justo el título de buena fe la buena fe la buena fe requerida en la relación posesoria consiste en no haber conocido ni podido conocer la falta de derecho a ella bien esos son todos los gran parte de los artículos que recepta la buena fe en este anteproyecto hay muchos más que lo tratan en familia y demás pero es lo más importante de esto de este principio general que vemos de la buena fe la buena fe la gente puede atribuir al acto efecto que este no tendría en otro caso y viceversa la mala fe quita el acto efecto que no tendría de ser así ¿qué quiere decir esto que parece un trabalengua? un poseedor de buena fe es una cosa mueble se presume la propiedad de la misma en cambio si fuera un poseedor de mala fe no cuenta con esa presunción entonces esos efectos el mismo acontecimiento producto de efectos diversos según la gente tenga o no tenga buena fe por último en este principio de la buena fe les he citado algunas frases de distintos autores que entienden de la buena fe de Carmen Lutin ¿qué dice? la buena fe hace milagros también en el campo del derecho García Goyena dice la buena fe la equidad son los almas son el alma de los contratos Nani entiende que la buena fe es la cláusula general de mayor relieve en el sector entero contractual que da pie a la función creativa de los jueces y por último Borna entiende que la buena fe tiene tanta implicancia en el derecho positivo que sin duda alguna lo convierten en el principio de mayor importancia pasaremos ahora al abuso del derecho bien para empezar hablando del abuso del derecho le he citado una jurisprudencia de la Cámara Nacional Civil Salah F que dice los derechos merecen plena protección cuando su titular los ejercita en forma normal y racional movido por intereses serios y legítimos dentro de la finalidad para la cual el ordenamiento jurídico les reconoce categoría de derecho veamos con la primer parte los derechos merecen plena protección cuando su titular los ejercita en forma normal y racional avancemos ¿cómo fue la recepción legislativa del abuso del derecho en nuestro código civil? Vélez Sárfi con su concepción individualista estableció en el 1071 originario el ejercicio de un derecho propio o el cumplimiento de una obligación no puede constituir ilícito ningún acto ¿qué nos está diciendo con esto Vélez Sárfi? ¿el abuso del derecho con mi ideología? no el ejercicio regular no puede constituir ilícito ningún acto no obstante este principio que parecía tan tajante y tan duro la jurisprudencia argentina comenzó a caminarse comenzó a abrir la idea del abuso del derecho se empezó a receptar a partir de esa recepción jurisprudencial la ley 17711 si contempla en el 1071 lo modifica y establece que el ejercicio regular de un derecho subrayado regular de un derecho propio o el cumplimiento de una obligación legal no puede constituir con ilícito ningún acto la ley no ampara el ejercicio abusivo de los derechos se considera tal al que contraría los fines que aquella tuvo en mira al reconocerlos o al que sea los límites impuestos por la buena fe la moral y las buenas costumbres caemos nuevamente en la buena fe avance un pulpo también el proyecto de 1998 toma o ampara el principio de la buena fe y luego será receptado este proyecto con el anteproyecto de reforma actual la ley no ampara el ejercicio abusivo de los derechos se considera tal que contraría los fines que ella tuvo en mira reconocerlo o el que echea los límites impuestos por la buena fe el juez debe ordenar lo necesario para evitar los efectos del ejercicio abusivo según las circunstancias procurar la reposición al estado de derecho anterior y fijar una indemnización ya acá da pautas de que es lo que debe hacer el juez el juez debe ordenar lo necesario para evitar los efectos del ejercicio abusivo y según las circunstancias procurar la reposición al hecho anterior y fijar una indemnización bien ¿qué presupuestos se deben dar para cumplir con la figura del abuso del derecho? primero tiene que ser una conducta permitida por una expresa disposición legal tiene que estar permitido segundo tiene que haber un uso contrario a los claros fines de la norma tercero tiene que ser imputable a quien la realizó tiene que haber actuado con discernimiento intención y libertad y cuarto debe causar un grave daño si ha sido un daño leve o menor no es abuso del derecho este daño tiene que ser desproporcionado anormal y excesivo ¿qué cuestiones rápidamente vamos a ver acá? tienen que considerar los magistrados para resolver en un caso que haya abuso del derecho la intención de dañar la ausencia de interés por parte de quien actúa abusando de su derecho si se ha elegido entre varias maneras de ejercer el derecho y se ha optado por aquella que causa un perjuicio para otros si el perjuicio ocasionado es anormal y excesivo si la conducta o manera de actuar es contraria a las buenas costumbres y se ha actuado de manera no razonable y repugnante a la alerta y a la confianza de recíproca que tiene que haber entre las partes ¿qué consecuencias trae aparejadas el abuso del derecho? primero obliga a resarcir el daño causado quien actúa abusando de su derecho tiene la obligación de resarcir segundo es causa legítima de paralización del derecho desviado de sus fines regulares y si trae consecuencias extrajudiciales se debe inclinar al culpable para que cese con esas prácticas abuso de derecho como principio ¿por qué la introducción? ¿por qué esto como principio? porque ya la jurisprudencia ya lo venía considerando como principio y por eso el anteproyecto lo receta acá les he citado una jurisprudencia que dice el abuso del derecho constituye la instrumentación normativa de un principio general que inspira al sistema legislativo afirma la permanencia de la regla moral y tiene aplicación en todos los ámbitos del ordenamiento en planos funcionales y éticos tiene aplicación en todos los ámbitos del ordenamiento y está contemplado tanto en el artículo 10 como en el artículo 14 del anteproyecto de reforma dice el artículo 10 el ejercicio regular de un derecho propio del cumplimiento de una obligación legal no puede constituir con milicito ningún acto la ley no ampara el ejercicio abusivo de los derechos se considera tal el que contraría los fines del ordenamiento jurídico o el que excedan los límites impuestos por la buena fe la moral y las buenas costumbres después de ordenar lo necesario para evitar los efectos del ejercicio abusivo o de la situación jurídica abusiva y si correspondiera procurar la reposición al estado del hecho anterior y fijar una indemnización y el artículo 14 establece que la ley no ampara el ejercicio abusivo de los derechos individuales cuando pueda afectar gravemente al ambiente y a los derechos de incidencia colectiva en general bien sigamos en los fundamentos de inclusión los fundamentos que dan es una definición como un principio general principio general en el título premineral cambio de la tonalidad valorativa y el abuso de derechos de situaciones y de posición dominante del mercado y una extensa tradición tanto en nuestro país como en la jurisprudencia en la jurisprudencia perdón como en la doctrina ya por eso les mencionaba anteriormente la jurisprudencia que les citaba de que ya se venía considerando he puesto una como como a título ejemplificativo pero ya son varios los fallos en los cuales la consideraba como un principio sigamos y esto también la había mencionado una de las doctoras que hablaba antes de los fines del ordenamiento debe tener en cuenta los fines del ordenamiento que evita la contextualización histórica porque por dos motivos la cual es la los fines actuales del ordenamiento incluyen no solo los sociales sino también los ambientales y es coherente con la interpretación que se propone en este título preliminar abuso del derecho y el proceso judicial y acá se nos plantea es el juez que tiene que resolver el abuso del derecho por de oficio o por invocación de parte que se viola el principio de congruencia que quiere decir de oficio ninguna de las dos partes lo planteó ni tanto en el escrito de manda ni en el contestar y el juez debe resolver el abuso del derecho si lo surge de la prueba rendida en autos hay parte de la doctrina y jurisprudencia que entiende que sí que corresponde la aplicación de oficio mientras que el juez solamente resuelve en base a los hechos hay parte de la doctrina que entiende que no sería bueno o hubiera sido bueno en este proyecto de reforma que se estableciera si los jueces pueden fallar realmente de oficio pueden resolver que ha existido abuso del derecho el abuso del derecho a su vez se plantea por vía de acción o excepción pero es muy importante siempre que se respete el derecho de defensa de la otra parte la carga de la prueba le corresponde a aquel a quien la alega y las costas siempre las va a cargar aquel que abusó de su derecho y por último caemos en abuso de la posición dominante ¿qué es el abuso de la posición dominante? este es una especie de abuso del derecho es una variante que tiene que ver con la situación de una persona o una empresa en el mercado este abuso que ya viene ligado a la normativa dictada para reprimir este tipo de prácticas como son las leyes 22.262 que creó la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia y la posterior 25.156 que creó el Tribunal de Defensa de la Competencia y dispone qué normas son monopólicas monopólicas quiere decir aquello cuando la empresa ejerce un control sobre los precios hacia el público o monopsómica que es cuando la empresa tiene el poder de decidir el precio de compra son empresas tan grandes que deciden el precio de compra que realizan a los proveedores sigamos por favor ya viene contemplado como novedad en el anteproyecto del código que dice el artículo 11 lo dispuesto en los dos artículos anteriores se aplica cuando se abuse de una posición dominante en el mercado sin perjuicio de las posiciones específicas contempladas en las leyes especiales que eran las que les mencionaba recién y les he hecho un cuadro comparativo entre abuso de posición dominante y abuso del derecho el abuso de posición dominante existe una ilicitud específica objeto de una concreta sanción penal la ley de defensa de la competencia tipifica que conductas son las prohibidas en cambio el abuso del derecho implica una contradicción con los fines del ordenamiento el abuso de la posición dominante afecta un interés público en general abarca a toda la sociedad en cambio el abuso del derecho afecta un interés privado o afecta un interés particular y el abuso de posición dominante no requiere que el daño se haya producido bastando una lesión potencial razonablemente previsible del bien jurídico tutelado muy por el contrario el abuso del derecho presupone un daño actual y cierto bien para finalizar he puesto esta frase que es tomada de la doctora que me mande un poco modificada a mi medida que dice que las mejores figuras jurídicas poco valen si los jueces y los abogados no las saben aplicar las distorsionan o peor aún las bastardean considero muy oportuno que el abuso del derecho la buena fe y el abuso de la posición dominante estén contemplados en el título preliminar como principios generales pero siempre y cuando caigamos en esta figura en esta frase perdón mejor dicho y que tanto abogados como jueces las sepamos y las sepamos aplicar les da muchas gracias aplausos gracias